Sobre la tapiente cara Sus pétalos suaves aquí La linda guaria morada Flor de esta tierra bendita Se encuentra como un lucero Colgadita en la enramada Cuando el oscuro el quilguero Va enredando su tonada Por la orilla de los ríos Va volar morada Quebradas y frumes Todos los montes frutos Estan las aguas en amas ¡Vamos! 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 Boca de broma Por el azúcar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Ya muran las amabolas, con el cerebro primera en la voz de tu corona. Llorecita de la crea, de la pampa y de la roma, como si tu soy primavera, como si no fué tu aroma. Sobre y la caciente caida, de la roca y el rauta, luz de la guaria morada, la linda flor nacional. Que llence de mar y escala, en belleza y glorifica, como encena de Chorana, que protege a Costa Rica. Como encena de Chorana, que protege a Costa Rica. Como encena de Chorana, que protege a Costa Rica. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores. Mis cuatro vacas, mi potro blanco, son mi tesoro. Y una morena, cuatro guilitas, que tanto adoro. Y una morena, cuatro guilitas, que tanto adoro. Y por las noches, cuando la luna, con su rayito, nos ilumina, si oye a lo lejos, la luna, con su rayito. Que llence de venta, camina su pena, hacia mi pueblo, a perder mi tierra. Con su rayito, me quitará en los choranes. Y una morena, con su rayito, una morena, con su rayito. Que llence de venta, camina su rayito. Cuando mi rusa no me quitará, en el cielo, que ante la tienda, para esta tienda. Yo te defiendo, mi Costa Rica me llenco. Yo te defiendo, mi Costa Rica no llenco. Yo te defiendo, mi Costa Rica lo que me llenco. ¡Suscríbete! 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 Tierra querida, mi Costa Rica que tanto quiero, pedazo de cielo, cuatro bifitas yo te venero, aunque te azoten los vendavales que da la vida, yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero.